¡Hey! ¿Qué tal? Soy Alex. Bueno, yo este vídeo lo estoy grabando para hacer un pequeño experimento. Es una cosa que voy a enseñar durante el SEO para SEOs de este año, 2016, que se celebra el sábado, creo que es 22, o sea, dentro de tres días, en Alicante, en el ULAP de Alicante. Y este vídeo básicamente lo estoy grabando, bueno, pues para subirlo dentro de un ratito. Hacer un par de truquitos o usar un par de truquitos que... Mira, aquí estoy yo. Un par de truquitos... Chorrada, acabo de decir. Bueno, para posicionar este vídeo que quiero explicar en el evento. Y bueno, ojalá me salga, no lo sé, a lo mejor no me sale bien y a lo mejor hago la cagada del siglo, quién sabe. Pero bueno, lo voy a intentar. Quedan tres días y quiero que este vídeo aparezca rankeando arriba en Google para explicar una cosita que si estáis en el evento lo veréis. Si no, pues no lo sé, sería cosa vuestra. Bueno, pues nada, eso es todo. Una chorrada de vídeo lo sé, pero bueno, un saludo, hasta luego. No sé si ha durado un minuto ya, espero que sí. Y si no, añadiré alguna intro o alguna chorrada para que al menos dure un minuto y lo pueda posicionar bien dentro de YouTube. Un abrazo, chao. Chorrada. Chorrada.